Juan Nacer, que es una persona muy conocida aquí en nuestra ciudad, además fue dirigente deportivo y es empresario, en aquellos años fue militar, pero militar de carrera, ¿no es cierto? No era un conscripto. Sí, sí, tenía el grado de subteniente, llevaba dos años de haberme recibido. Jovencito. Tenía 22 años, así que, bueno, estaba haciendo mis primeras experiencias en los destinos de las unidades de infantería. ¿Dónde le había tocado? ¿En qué lugar? Me tocó estar destinado en el Regimiento 4 de Infantería en Montecaseros Corrientes. ¿Allí estaba cuando se dio la guerra, digamos? Allí estaba cuando me enteré de la toma de las Islas Malvinas. ¿Y qué pasó? ¿Ese mismo día lo movilizaron? No, no, ese mismo día no. Nosotros pertenecíamos a la Brigada 3, así que hubo una serie de actividades que tuvimos que hacer antes y nos enteramos que a las dos semanas aproximadamente del conflicto, que íbamos a ser trasladados al Teatro de Operaciones Sur. O sea, que íbamos a ser trasladados al sur del territorio argentino y, bueno, después tuvimos la suerte cuando estuvimos en esos lugares de poder pasar a las Islas Malvinas. ¿Lo dice la suerte? Otros quizás dicen la mala suerte. No, no, la suerte porque para mí es un honor y para todo soldado de carrera es un honor poder defender algo que es nuestro, para eso estudiamos, nos preparamos para eso. Si bien somos los que menos queremos el conflicto, los que menos queremos tener una guerra, pero estamos preparados para eso, estudiamos para eso y, bueno, sabemos el honor que es poder defender todo territorio que fue usurpado al país. Usted era un hombre que estaba preparado para el combate en tierra, digamos, infantería. En infantería, sí. Y cuando le tocó llegar a las Islas Malvinas, ¿en qué día fue? ¿Se acuerda? Nosotros llegamos a las Islas Malvinas el 27 de abril y ahí el regimiento 4 de infantería fue el último regimiento que pasó, después ya se produjo el bloqueo aeronaval, porque Malvinas hay que tener en cuenta que si bien la mayor cantidad de gente es de la infantería y del ejército, es un teatro de operación aeronaval, está rodeado de agua y aire. O sea, que el que tiene la supremacía aeronaval, a la larga va a tener la victoria. Tarde o temprano, que fue lo que nos pasó, ¿no es cierto? Lamentablemente... Ustedes llegaron en avión al lugar. Nosotros llegamos en avión en un Boeing 737 de Aerolíneas Argentina. Yo vi algunas fotos, es como que le sacaban los asientos a los aviones, en algunos casos, y ahí iban sentados todos los que podían ir, digamos. Sí, sí, en todos los casos se configura el avión para llevar la mayor cantidad de personas posible, va sentados en el piso del avión, y ahí, bueno, de acuerdo al tipo de avión y la capacidad de carga que tenga, sube la mayor cantidad de gente posible. El 27 de abril llegaron a Malvinas. ¿En qué momento les tocó entrar en combate ya pleno con los británicos? A partir del 1 de junio. El 1 de junio tuvimos el primer enfrentamiento con los ingleses. La unidad estaba defendiendo el monte Harriet y el monte Dos Hermanas. Yo específicamente estaba en el monte Dos Hermanas. Pero en ese mes que pasó, entre el 27 de abril y el día 1 de junio, que ustedes estuvieron ya en contacto con los británicos, imagino que igual estaban expuestos a ataques aéreos y demás. Sí, por supuesto, por supuesto. En ese mes, los británicos, ¿qué hicieron? Hicieron un ablande de la posición. Permanentemente era, durante el día y la noche, un intenso bombardeo de los buques o de los aviones. Y bueno, al tener ello la superioridad aérea naval, le facilitaba las cosas. Acá lo que tenemos que explicarle al público, la gente dice, no, los ingleses tenían mejor armamento, tenían gente mejor preparada, mejor logística. Y eso es relativo. O sea, podrían tener mayor cantidad de armamento y mayor disponibilidad en el lugar. ¿Por qué? Porque tenían la superioridad aéreo-naval. Tenían los portaaviones. Nuestra marina no podía operar, lamentablemente, porque la superioridad naval de Inglaterra es evidente. Pero, ¿qué pasa? Acá el principal problema fue la cantidad de días que estuvo la infantería nuestra en el terreno. ¿Por qué? ¿Qué hacían los ingleses? Ellos estaban 3, 4, 5 días y sacaban esa unidad, lo llevaban al buque, se bañaban, comían en caliente, se bañaban, cambiaban toda la ropa. Tenían calefacción. Tenían como si fuera un hotel 5 estrellas. Claro. Y nosotros seguíamos en el terreno. Nosotros no podíamos sacar las unidades porque la situación nos llevaba a eso. Las tropas argentinas, en cambio, estaban en trincheras, en pozos, que eran a veces con agua, con mucho frío. Pero, no en todos los casos, pero... Sí, con agua no porque, por lógica, no te vas a poner en el agua cuando vas a frío. No, no, pero cuentan por lo menos con el testimonio. Sí, no se podían hacer las posiciones ideales. ¿Por qué? Porque en la turba enseguida brotaba el agua. Claro. Pero, bueno, se preparaban las mejores posiciones que se podían hacer para tener la posición defensiva. ¿No es cierto? Argentina puso una defensa sobre las Islas Malvinas, que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Uno dice Islas Malvinas. Islas Malvinas son 11.000 kilómetros cuadrados. Es un terreno sumamente extenso. Entonces hay que ver dónde pones las fuerzas para defenderlo. Bueno, se hace un estudio de la situación y se dice estos son los probables lugares que pueda incursionar el enemigo. Entonces, bueno, Argentina hizo eso, el Estado Mayor, la gente que conducía hizo eso. Y, bueno, después los ingleses atacaron por la retaguardia. Los ingleses, después de hacer un estudio, se dan cuenta que, bueno, atacaron por la retaguardia y hubo que dar vuelta a la posición defensiva. Entonces los regimientos que estaban en la retaguardia para quedar de protección o para eventuales acciones tuvieron que estar en primera línea. Complicado. Juan, usted decía el primero de junio les tocó entrar en combate. Ya en ese momento, ¿usted tenía un batallón a su cargo? ¿Tenía un grupo de gente? Yo tenía una sección a mi cargo. ¿Sección? ¿Cuántas gente? Son 40 hombres aproximadamente. ¿40 hombres que dependían de sus decisiones? Que dependían de mí. Con dos jefes de grupo, cada 10 hombres un jefe de grupo. Con cuatro jefes de grupo, cada 10 hombres un jefe de grupo. Y ese es un suboficial. ¿Ese primer día les tocó perder gente ya? No, no. Al regimiento sí, pero a mi sección no. No nos tocó. Bueno, los ingleses ese primer día buscaban cuál era el punto más débil. Ellos, si se veían complicados, no entraban en combate. Se replegaban. Entonces iban buscando los puntos débiles. Durante el día hacían un intensivo bombardeo en la posición. Y de noche buscaban los puntos más débiles a ver dónde podían. Hasta que después, en el lugar, la diferencia de gente era aproximadamente de 4 a 1. O sea que cada un soldado argentino había 4 ingleses. Ellos ponían una superioridad numérica importante para evitar cualquier tipo de problema. Y a veces mayor. Seguían trayendo gente. Sí, sí, ellos seguían trayendo gente porque querían... Ellos sabían que tenían que terminar lo antes posible el conflicto porque si se estiraba... Lo podían perder. Lo podían perder. Y podía llegar el invierno y se podía complicar todo y tenían también una logística importante que hacer. ¿Cuál es el combate más duro que recuerda le tocó a usted y a su sección enfrentar? Bueno, todos los combates son duros y sobre todo es duro antes del... El momento previo al combate es el momento más crítico. Es el momento de mayor tensión porque uno tiene algunos segundos para pensar. Y bueno, todos pueden... Digamos, el ser humano tiene una mente impresionante. Entonces uno en esos momentos puede pensar que puede pasar lo peor. Claro. Bueno, hay que reponerse a eso y actuar. Esos son los momentos más críticos del combate. Cuando vos estás en combate ya no... Actuás por reacción, ya no pensás mucho. Sabés que está el enemigo enfrente y es el enemigo o sos vos. Por instinto. No hay, por instinto. Es supervivencia. Ahora, en esa tarea de levantar a la tropa en los momentos previos cuando el ánimo por ahí está caído, los hombres de mando, su caso, tenían una gran responsabilidad. Sí, por supuesto. Esa es la responsabilidad, era cuidar a nuestros soldados, cuidar a nuestra tropa e incentivarla en todo momento. Y eso es lo que yo quiero recalcar. Digamos, nuestro país, si bien hace mucho que no tuvimos conflicto, que no tenemos experiencia de conflicto, tenemos que poner de manifiesto que estos chicos, que no son chicos, si no nos llamamos chicos y son hombres de 18 años, hay que tener en cuenta que eran 18 y 19 años, actuaron como hombres. La verdad que actuaron de una manera espectacular. Hay que felicitarlos. La gente es injusta, ¿viste? Fueron soldados que estaban cumpliendo con una ley y estaban entregando su vida por la patria y estaban poniendo en peligro su vida y vos sos consciente de eso antes. Entonces, estos chicos hay que resaltarlos, hay que enaltecerlos, ¿viste? Porque fueron en condiciones muy críticas y muy severas, fueron a cumplir con su obligación y lo hicieron de la mejor manera. O sea, hay que... Por ahí uno, el pueblo es injusto por ahí, ¿viste? Yo sobre todo digo, sobre todo con los soldados, ¿viste? Porque uno estaba preparado, uno estudió para eso, sabe que esas son las consecuencias que pueden suceder. Tenía esa vocación. Teníamos esa vocación. Y bueno, si se da, tenemos que asumir la responsabilidad. Todo el que entra a las Fuerzas Armadas sabe que en algún momento puede correr peligro su vida, de acuerdo a las actividades que hacen. Pero estos chicos estaban cumpliendo con una ley. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de resaltar y de homenajear a todos estos soldados que cumplieron muy bien con su misión. ¿Qué batalla recuerda con más fuerza que otras? Bueno, yo la última, donde los ingleses pusieron cuatro regimientos para atacar la posición del regimiento cuatro, que estábamos con una compañía menos, que fue el combate más intenso, que fue cuando tomaron la posición, que fue la noche del 11 al 12 de junio. Que fue que cayó la posición y tuvimos que soportar tanto ya después el fuego antes de la orden de replegar el regimiento, tanto el fuego de la artillería argentina como de la artillería inglesa. Y el fuego de los ingleses, ¿no es cierto? ¿Cómo la Argentina? Claro, porque una vez que se ordena el repliegue del regimiento y se cumple con la orden, no todos podemos replegarnos en el mismo momento. Claro. Te replegás de acuerdo a la situación y de acuerdo al combate que estás sosteniendo. Y además alguien se tiene que quedar a cubrir el repliegue de sus compañeros. Entonces llegó la orden de que, como estaban los ingleses ahí, que la artillería argentina ya tenía que batir esa posición también. Entonces tenés fuego de los dos lados. Tenés tu fuego que está cayendo sobre los ingleses, pero que puede caerte a vos también. Bien. Entonces esos son momentos críticos también. ¿Esa fue la batalla donde usted quedó herido? Yo quedé herido en un combate con una fracción inglesa. Cuando fui a buscar a un oficial que no le funcionaba la radio y que no había recibido la orden, que no la había escuchado. Entonces lo fui a buscar, que estaba con 5 o 6 soldados. Y cuando estamos bajando del cerro, chocamos con una patrulla inglesa y ahí se produce un combate, granadas, fuego de ametralladoras, y después quedó herido ahí. Yo me había contado en alguna oportunidad, no fue una herida sino más la que tuvo usted, Juan. Usted recibió disparos en la espalda que no dieron en órganos, no entró en su humanidad, lo rozaron. Usted ni se dio cuenta en ese momento, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que... La adrenalina. El destino, el destino, porque ahí evidentemente es el destino que ya no te tiene que pasar, que ya no te toca. No era tu hora. Que no era tu hora, porque los disparos no los podés esquivar. Ya cuando vienen los tiros vos ves los puntos rojos de la munición trazante. Era de noche encima. Era de noche, era de noche. Yo sentí que algo me quemó en el cuello. Y bueno, seguimos combatiendo. Pudimos obligar a la patrulla inglesa que se repliegue. Y después con otra patrulla que estaba al costado, me alcanzo una granada de ellos debajo de la pierna. Y ahí quedé, ahí ya no pude caminar más, así que quedé tirado en el campo de combate. Usted me había contado que ese momento usted tuvo, si se quiere llamar, suerte, que cayó encima usted de la granada y la aplastó contra el suelo. Eso hizo que no volaba por los... Que la onda expansiva no me tomara todo. Me tomó nada más que la parte del miembro superior de la pierna y no llegó al hígado ni al estómago, que fue decir, no, sería una herida sumamente grave. A usted y a los que estaban cerca suyo. Bueno, sí, no, bueno, que yo haya caído arriba de la granada facilitó que no se expandieran las esquirlas y que no alcanzara el resto. Pero usted ahí quedó... Quedé tirado ahí y quedó... Pero quedó un soldado, un soldado de mi sección, quedó conmigo ahí. Quedó conmigo. Yo me toqué después la pierna y... Porque dije, acá me voló la pierna. Dije, estaba... Mientras estuve consciente, dije, acá perdí la pierna porque no la sentía. Pero después me la toqué y la pierna estaba, pero salía mucha sangre. ¿En qué parte? ¿En la zona del muslo fue? En la zona del muslo, acá en la parte... Ajá. Eso... Yo creo que la nieve también que empezó a nevar me ayudó a que dejara de sangrar después. Y bueno, al otro día me encontraron los ingleses que estaban haciendo toda la logística del terreno, que estaban instalando los puestos logísticos ahí. Me encontraron. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda cómo se llamaba ese soldado que quedó con usted? Soldado Torres. ¿Usted le había ordenado a Torres que se vaya? Sí, sí. Yo le dije, Torres, seguí, bajá. No, no, mi subteniente, me quedo con usted. Me dice, está herido, me quedo con usted. Sabía que lo iban a agarrar también a Torres. Y sabía que algo le podía pasar. Porque estás en pleno combate y de noche no te preguntan si estás cuidando un herido, si no. Algo le podía pasar. Pero bueno, tuvimos la suerte de que nos salvamos los dos. Cuénteme el momento en que los británicos finalmente los tomaron prisioneros de guerra a ustedes. Bueno, eso se produjo a las... Cerca, pasado el mediodía del otro día. Sí. Estaban los británicos colocando, instalando la logística de ellos ahí para seguir atacando a Puerto Argentino. Yo me despierto, así escucho voces. y bueno, Torres había quedado quieto conmigo también ahí. El soldado estaba quieto para evitar... Servisto. Servisto. Y bueno, justo pasan caminando unos inglesinos y nos ven. Y bueno, ahí nos apuntan con sus fusiles. Nos toman prisioneros. Pero ustedes estaban armados. Ustedes estaban armados. No, yo ya estaba... Sí, estaba armado, pero con el fusil al costado. Ya la habían dejado ahí. Lo tenía al costado. Mi fusil lo tenía al costado. Prácticamente teníamos adaptada la munición, así que tampoco tenía... Me quedaba la pistola nada más a mí. No había mucho por hacer. No había mucho por hacer. Aparte, tampoco no se justificaba hacer nada, porque estábamos rodeados de ingleses por todos lados. No, no, no. Era suicidarse. Era suicidarse. Entonces ellos nos apuntan, nos detienen, nos interrogan. Primero querían saber dónde estaban los cañones de los 15-5, que eran los cañones que más les lastimaban, que nosotros no sabíamos dónde estábamos, porque cuando estás en un conflicto, te enterás únicamente lo que pasa en tu posición. El resto vos no tenés conocimiento. Aparte, como dije, al ser tan grande la isla, vos no... O por ahí si hablás con alguien que trae un helicóptero, que viene, que traen comida, algo te cuentan, preguntas, pero... O sea, las comunicaciones eran bastante precarias, por así decirlo. No, las comunicaciones eran las que existían en ese momento, no lo de hoy, pero eran equipos, sí. Si nos remontamos a la actualidad, eran equipos que hoy ya no se usan más. Obsoletos. Pero servían para su momento. Aparte eran todavía teléfonos con cable y radios para la sección. No es que cada uno tenía un handy como hoy podés tener y hablás con un micrófono y estás comunicado. Cuando caía un proyectil y te cortaba el cable, se cortaban las comunicaciones. Y ahí las tenías que hacer... ¿De vuelta? O instalar de vuelta o tenías que hacer, hombre por hombre, ir pasando la voz. Así que, bueno, ahí quedamos prisioneros, ellos después trajeron el médico. Hubo un simulacro de fusilamiento. Hubo un simulacro de fusilamiento. Durante el interrogatorio hubo un simulacro de fusilamiento, pero bueno, yo creo que era para intimidarnos a que le dijéramos el lugar de los cañones. Ahora, ese interrogatorio, ¿era en inglés o era en español? En inglés y en español. Ya había gente... ¿Tenían traductores? Tenían gente que hablaba español. El médico, por ejemplo, hablaba español, que fue el primero que me dijo quédese tranquilo, que ya la guerra terminó para usted, que lo vamos a curar, no se preocupe, me dice. A partir de ese momento el trato fue diferente. Bueno, ahí cuando me hacen las primeras curaciones, que me limpian un poco la herida y me ponen suero, y me ponen un calmante, me ponen morfina, ya empezás a sentir que no estás tan desmoralizado. Ya con la morfina y ya te ponen suero y demás, ya decís, bueno, vemos qué pasa. Bueno, de ahí ya me trasladaron, ya me manejé todo con la parte de sanidad de los ingleses, y ya es otro trato. Pero, digamos, hay que reconocer que ellos son muy, al menos lo que me tocó a mí, muy caballero una vez que se terminó el conflicto, que estás herido o que te tomaron prisionero. O sea, respetaron bien las normas internacionales. Respetaron las normas y no hubo... Creo que es la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra. Respetaron y ya nos trataron como un herido más y pasaba a las etapas de curación de acuerdo a la gravedad de la herida. Como hacíamos nosotros también, los argentinos también lo tratamos así. Claro. Pero, bueno, hay que reconocer que en ese conflicto se respetó mucho eso. Y estuvo como prisionero de guerra hasta qué momento. Estuve prisionero de guerra hasta el 14 de junio, porque de ahí me trasladaron a San Carlos y al otro día me llevaron al buque Hospital Uganda. La guerra... Estuve hasta el 17 de junio. La guerra terminó el 14. Sí. Y el 17 de junio los prisioneros del barco inglés pasaron al Bahía Paraíso y los del Bahía Paraíso, que prisioneros ingleses, pasaron al... Hicieron un intercambio prisioneros en alta mar. Ajá. Y ahí ya quedé en el barco argentino y después en tres, cuatro días volvimos al continente. ¿Y su pierna cómo estaba en ese momento? No, bien, bien. O sea... Lo tuvieron que operar, imagínate. Sí, sí. Digamos, esto es un procedimiento que... ¿Qué es lo que te produce las esquirlas? Te produce infección. Entonces, primero, ¿cómo es el tratamiento? Tienen que sacarte la infección y después recién cerrarte las heridas. Así que tuve todo un proceso de antibióticos hasta que salió toda la infección y después me cerraron las heridas. Pero eso ya fue en Campo de Mayo en Buenos Aires. Al regreso. Al regreso. Ahora, que no pierda la pierna fue gracias al trabajo de los médicos ingleses, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Digamos, las primeras curaciones me dieron los ingleses. Que fue una herida grave, una herida importante. Pero, bueno, después no me dejaron mayores secuelas. Ahí, mientras estaban como prisioneros, tampoco fueron torturados ni nada. No, no, nada. Yo estuve prisionero en el buque hospital Uganda y me trataban normal. Primero estuve en un lugar con todos soldados ingleses que estaban heridos también. Y después nos pusieron a los oficiales. Nos pusieron en un camarote de seis personas que éramos todos oficiales argentinos. Y después ya nos pasaron al Bahía Paraíso. O sea, los trataban como colegas. Nos trataban como colegas, sí, sin ningún problema. Bueno, han pasado muchos años. Juan, ¿cómo piensa que el conflicto estos días hubo novedades? Porque familiares de argentinos que quedaron allá, en el cementerio de Darwin, por fin pudieron ir a despedirlos con nombre y apellido en la cruz donde... Sí, sí, la verdad que... Cuerpos enterrados. Muy contentos, por eso hubo gente que fueron reconocidos que eran de nuestro regimiento, fueron las madres. La verdad que muy contentos por eso, me parece una medida muy acertada. Y bueno, nosotros seguimos pensando que las islas son argentinas. Así que nosotros creemos que tarde o temprano, en algún momento, eso se tiene que dar. Llámese por la vía diplomática. Y tiene que volver a la Argentina. Eso lo tenemos que recuperar. Fuimos usurpadas, fueron usurpadas esas islas por los ingleses. Así que, bueno, toda esta... Yo creo que cuando crezcamos como nación, que nos falta mucho todavía, que estamos recién empezando a crecer, creo que cuando pase el tiempo y seamos una nación importante, que a lo mejor nosotros no la vemos, eso va a tener que volver a nosotros. En algún momento tiene que recuperarse las islas. ¿Volvió Malvinas alguna vez después? No, no, estoy esperando. Estoy viendo ahora a ver si en enero puedo volver a... Porque estaba todavía prohibido para los oficiales. Ah, lo sabía. Sí, sí. Hay que hacer unos trámites todavía. Así que estoy esperando... ¿Solo para los oficiales o para los soldados también que habían participado? No, no, digamos, hay que pedir permiso, son medio complicados los trámites todavía, así que estamos esperando. Ahora cada vez se va facilitando más. Así que estamos esperando a ver si hay un viaje en enero. Estoy en contacto con gente en Buenos Aires que están averiguando, están viendo cómo son los trámites. Así que a lo mejor nos juntamos un grupo y volvemos a verlo. Porque no es lo mismo ver desde el lado turístico que desde el conflicto. Por supuesto. O sea, no fue antes porque no se lo permitieron. No, no se lo permitieron. No, sí. Pero las restricciones las pone el gobierno británico. Sí, sí, por supuesto. No el argentino. Sí, sí, sí. Aparte no habían vuelos todavía desde acá. ¿Había que ir a Chile? Había que ir a Chile. Era complicado el mecanismo. Pero va a ser un momento fuerte, ¿no? No, no, no sé. Digamos, sí por las bajas que tuvimos y porque uno recuerda las cosas que pasaron. Pero bueno, me gustaría volver a pisar suelo de las islas y suelo argentino, por supuesto. En poder de los ingleses, ¿no? Por supuesto. Juan, muchas gracias por su visita. No, no. Gracias a ustedes y les vuelvo a agradecer que siempre se acuerdan de recordar a la gente que participó del conflicto y que siempre están presentes en estas fechas tan importantes.